Ahora ya nada es incierto Te di demasiado tiempo para pensar Y ya no espero que regreses Te darás cuenta lo que pierdes Ya no voy a esperar Nena ya me cansé de la soledad Cuando te duela sé que me buscarás Pero lo siento yo ya no voy a estar Lo dejaste pasar Ya no voy a esperar Nena ya me cansé de la soledad Cuando te duela sé que me buscarás Pero lo siento yo ya no voy a estar Te dejaste llevar Ah, únicamente por los malos tiempos Yeah Yo estoy seguro que fueron más de los buenos Ey, ey Y si otro tipo ocupa mi lugar Yo sé perfecto que en mí pensarás Porque soy el que te acelera Y aunque tu nena quieras estar ciega Ya no más, no voy a esperar Tú no sabes de lo mal que uno le pasa acá Tú no sabes cuántas otras quisieran estar Yo te juro que esta noche te voy a olvidar Porque yo ya no más, no voy a esperar Sé que no te necesito para continuar Tal vez pienses que por siempre pa' ti voy a estar Y espero escuchar la canción Porque te enterarás que ya no voy a esperar Nena ya me cansé de la soledad Cuando te duela sé que me buscarás Pero lo siento yo ya no voy a estar Lo dejaste pasar Ya no voy a esperar Nena ya me cansé de la soledad Cuando te duela sé que me buscarás Cuando te duela sé que me buscarás Pero lo siento yo ya no voy a estar Lo dejaste llevar Ya no voy a esperar Ese mensaje que nunca llegó Era muy claro pero yo mismo me hice el ciego Me ganó el orgullo y el ego Dejé de buscarla cuando me negó Si era un juego hubieras dicho que no participé Yo tengo errores nena yo no soy un príncipe Tengo un pasado que no te viste conocer Y siempre lo sacas a flote con tal de vencer Eres importante pa' mí Pero me haces daño mami Ya no quiero saber de ti Es mejor tenerte lejos ya lo comprendí Yeah Eres importante pa' mí Pero me haces daño mami Es mejor tenerte lejos de aquí Así que tira todo lo que te di Ya no podrás besar A quien te amo en verdad Yo sé que tu piel me va a extrañar Yeah Cuando llegue alguien más Sé que volverás Desearás volver a ese lugar Yeah Ya no voy a esperar Nena ya me cansé de la soledad Cuando te duela sé que me buscarás Pero lo siento yo ya no voy a estar Te dejaste llevar Ok Dice Tea Fernando Tea Yeah Néstor MBL Mami Yeah Teo Tío No Mi